Good morning, good morning. Bueno, hoy no vamos a hacer un vlog, hoy vamos a hacer algo mejor, hoy vamos a hacer algo mejor. Algo doloroso. Gonzalo me lo lleva pidiendo no sé cuánto tiempo, o sea, él quiere hacerse, explícalo, te explica tu amor. Bueno, no sé, yo tengo ganas de que me ponga acá un arito, un pendiente. Y me ha pedido a mí que eso lo haga, o sea, a la más experta, que nunca ha hecho nada, nunca, que yo tengo cuatro, pero porque me lo he hecho en la farmacia. Nunca ahí lo hizo, nunca me lo hice, así que, bueno, vamos a ver cómo sale. Yo, la verdad, estoy muy asustada de hacerle daño y que sangre y todas esas cosas, pero bueno, se lo haré con mucho cuidado, ahora vamos de camino a la farmacia para comprar alcohol y agua oxigenada. ¿Estás emocionado? De luna al diez, ¿cuánta emoción tienes? Diez, once. Bueno, acabamos de salir de una tienda de tatuajes y piercings donde hemos comprado. Rimpioli, buen hombre, eh. Miriam y Laura, su mamá. Sí, las dos chicas muy simpáticas nos han estado dando algunos consejos y eso, y así ya nos han vendido unos pendientes buenos, porque yo quería uno bueno, no uno... Para que no me daba mal. Y nos dieron un consejo de cómo ponerlo, ¿eh? Sí, sí, todo, todo. Así que, bueno... Marti, por favor, así me lo digo, me emocionó. No quiero que se me ponga así la oreja. No depresiones. Yo lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Me pone feliz que ya tenemos el alcohol, el agua oxigenada, los pendientes. Entonces, ahora me echo una coleta porque yo con el pelo suelto no me puedo concentrar. Me voy a lavar las manos, que Gonzalo está paranoico. Me dice, lávate la mano, por favor, lávate la mano. Sí, me la voy a lavar. Y voy a... Lávate las manos. Lávate las manos. Sí. Pónete alcohol, agua oxigenada, el... Todo, casco, barijo. Más fuerte, amor, más fuerte. Lávate bien las manos, vamos, bien, 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 bien. Completa, mi amor. Las uñas, todo. No te doy. ¡Au, au, maraña! Ay, amor, no. Los brazos. Los brazos también, amor. Ah, mentira, amor. Ahora, ¿está alguien la invitada? Sí. Ahora está todo aquí preparado. Estas son las agujas. Yo tengo miedo a esa. Esa no, por favor. Pues con esa es la que... No, esa es muy gorda, esa. A ver. ¿Cuál es? Puede ser que sea esta, mirá. ¿Esa? Yo también lo creo que es esta, puede ser. Ay, me da miedo lo mismo. Me da miedo lo mismo, dice. Evo, Marti, bueno, y entonces, para. Hay que higienizar las cosas, entonces vamos a poner los pendientes y las agujas, todo con alcohol. Sí, sí, sí. A ver, los pendientes, la chica nos dijo que ya están esterilizados. Pero para las dudas igual lo vamos a limpiar. Esterilizados. Así que no hace falta, pero como vamos a estar muerto de miedo, pues lo voy a limpiar todo. Porfa. Porque nunca está de más. Espérate. Está muerto de miedo, pobretito. Bien limpio, para que no me pase nada. Tranqui, amor. Te lo haces con todo el cuidado. Ay, Dios mío, esa palabra con todo el cuidado. ¿Qué? Tengo miedo. ¿Cuántas veces hiciste esto? Pero. Por eso tengo miedo. Estos son los últimos momentos antes de mi muerte. Este es mi último día. ¿Quieres decirle algo a tu madre? Natalia, voy a tener cuidado. ¿Sabes quién, mamá? No sabes qué estoy haciendo. Voy a hacerme esto, ¿no? De su lado también, porfa. Sí. Bueno. Si no me cuidas vos, alguien me tiene que cuidar. No me presiones, por favor. Ponme esa crema, por favor. Sí, ahora te la pongo. Que sepas que la gente no se la pone, ¿eh? Pero bueno. Pone mucha, mucha, ¿eh? Tú piensas que si te duele, la gente no se la pone. Le voy a poner crema anestésica. Cinco, diez minutos y luego te la saco. Pone más ahí, por favor. Sí. Y mi padre, que todavía quiso que yo fuera odontóloga y al final, ¿no? Mira, papá, estás haciendo mis primeras prácticas médicas. Roberto, ayúdame. Pide la ayuda a Dios, ¿no, Roberto? Por cierto, mis padres todavía no saben esto. Cuando lo editen, me van a matar. Pero bueno, ya está hecho, ¿no? Así que... Cuando me vean tu mamá y tu papá, se mueren. Sí, siguiente vlog, story time en el hospital. Es broma. Este es un poco más para atrás, por favor, que no salgo mucho. Un pelín. Y no te toques la oreja. ¿Te has tocado? ¿Cuánto más atrás? Si no, no se ve esto. Un pelín, solo un pelín. Un pelín de nada. Un pelín, ¿eso te sirve? Sí, sí, sí. ¿Tanto? ¿Es mucho? Sí, las doce y media. A las doce y treinta y cinco. Yo te tengo fe, pero... ¿Dos de cuarenta? Pero también, es que es la primera vez que lo haces, entonces... Sí, pero no pasa nada. Tú, tú, piensa una cosa. Yo te tengo fe, tú se da por la que lo vas a oír. Piense una cosa. Acuérdate que tienes que hacerlo derecho, por favor. Como te dijo la chica. Vale, piensa una cosa. Si te duele, más te duele a la gente que no tiene la crema anestésica, así que... Ah, y una cosa, hacerlo rápido, porque si no haces un lento... No, me voy a hacer así de lento. Por favor, no rápido, en serio, por favor. No, entra, no entra. Afila la aguja, por favor. Con un partillo. Tú, mira, que me claves mal. No. Que me claves ahí arriba en el huecito. No, te voy. En el cartílago. Creo que estoy muy tonta para que lo parta ahí arriba. Es la primera vez que lo haces, uno nunca sabe. Ya, pero no. Confía en mí. Mira, los médicos cuando penan su primer corazón o cualquier cosa, también es la primera vez que lo hacen. Y es mucho más importante que una oreja, que lo peor que te puede pasar es que se difende, te lo sacas, se te cura y ya está. Como en el rato, los médicos, o sea... Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando no hay un médico, es un médico. Pero ahora yo tengo la doctora Martín Uca, y no sé si confío mucho en la doctora Martín Uca. Juanínate atrás. Ese tiene la U. Esta noche más tiene pesadillas. Menos mal que todo fue una pesadilla. Ese compa ya está muerto. No más no, no me ha avisado. O sea, el cuidado que yo estoy teniendo contigo no lo tiene cualquier amiga en su caso con otra, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé, porque la gente tiene cuidado. ¿Cómo hacen las amigas? Las amigas hacen así, con un alfiler. ¡Pah! Ya está. Gracias por cuidarme. Hombre, no quiero que tu madre me mate. Todo por mi mamá. ¿Pero ya pasó el tiempo? Sí, ya pasó. ¿Cuánto pasó? Pasó 10 minutos. ¿Cuánto lo tomaste? ¿A reloj? Sí, te dije, son las 12 y 30, y son las 12 y media. Ah, bueno. A las 12 y 35, y eso son como las 12 y 40 y algo. Te lo voy a quitar todo. ¿Sientes algo aquí? Sí. Tócame de mi forma, ¿eh? Sí, sí. ¿Y aquí? Sí, también. ¿Sientes lo mismo? No, no. Te tienes que decir la verdad. No, pará, te voy a decir algo. Siento un pelín, sí, más o menos, siento. Siento menos que en este. O sea, está bien, funciona la anestesia. Pero no es suficiente como pensaba. No hace mucho la anestesia. Amor, esto es un cagado de miedo, porque ayer te lo hice y no sentías casi nada. Te lo voy a decir y ya está. Se acabó el rollo. Que la gente lo hace sin anestesia. Ay, la puta madre. Ay, Dios mío. La crema anestesica es buena, porque a mí se me han dormido los dedos. Vale. Te lo voy a hacer ahí, mira. Por favor, eh. Enseñame a la cámara. No es como un grano. Mira. Le echo ahí el punto. No sé si se vea ahí un punto. Le echo ahí un puntito rojo con un lápiz de labios, para que él me diga si ahí le gusta. ¿Te gusta ahí? No veo un sople. ¿Te gusta ahí? Sí, está bien. Me encanta. Vale. Por favor, no me asustes, ¿vale? Ajá. ¿Puedo hacer, vale? Ajá. ¿Ya, vale? Ajá. ¿Me hiciste? No. No. Ay, coche, madre, me dolió. Ay, coche. Ay, coche. Ay, coche. Sí huele un poco, eh. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más jamás tú la tiene? ¿No otra? Ay, me estás tirando. Guarda, no me la estires a la oreja. No me la estires. Que si vos no la estiras me duele. Sí huele. Ay, mi coche. ¿No es corto o no? No, está a la mitad. O sea, dos segundos. Relájate. ¿No pasó todavía? No. Ay, la coche. Ay, yo, yo. Vale, ya. ¿Por favor? Sí, ya. Mira. Voy a enseñar. ¿Y me pusiste el aro ya? No, el aro no, solo la aguja. Mira. Ay, no, no, no. ¡Qué guay! Y no está muerto. ¡Qué guay! Uy, me duele, eh. Tenías la oreja un poco dura, eh. Pero dura, dura. Parece una piedra. Ah, me duele. Hombre, no. Bueno, no pasa nada. Me la banco, me la banco. Ya te lo hiciste. Ahora me la banco. Ya lo peor ya está hecho. Bueno, para, para. No me destiro la oreja porque me duele todavía. Vale, vale, perdón. ¿Cómo duele por atrás, chico? Ay, la concha de su madre. ¿Cómo duele? ¿Está la aguja todavía? Sí, está la aguja. Ah, con razón me duele. Bueno, ahora te voy a poner el que me dijo la chica. Pero me tienes que sacar la... Ay, la... Dale, vamos. Dos, tres. Para, sacala de donde viniste, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Un, dos, tres, ya. Ay, buenísimo. Qué buena esa. Qué bueno. No me hiciste doler nada. Te voy a meter por aquí. ¿En qué paso? Ay, me estás tirando. Si me tiras la oreja, me muero. Buenas, una, una, una. Me voy a quedar quieto, espera, espera. ¿Cuánto le falta? Un poquito. Aguanta. Aguanta. Ya está, ¿no? Está a punto, está a punto, está ahí. Ay, Martín, me estás haciendo mucho dolor. Me duele muchísimo. Ay, Martín, qué malo. No estás así. No te... Me parece que confía en vos. No debería confiar. No debería confiar. La verdad es que me hace mucho dolor, Martín. Bueno, ya está ahí. Vas muy lento. Si vos fueras más rápido, ¿no? Entiendes que si te hago más rápido, te arranco la oreja. Bueno, me anestesia. Bueno, me anestesia acá abajo. Vale. No, no en el hueco, pero... No te puedes tocar nada. Bueno, no me voy a tocar. ¿No ves que me estoy tocando? No, me metiste si me dejaste agujón y no me tocó. A ver, ¿qué estás haciendo, Martín? ¿Qué estoy haciendo? Ya, amor, ya. Martín, fíjate que estás pidiendo. No, no, no. Ay, me pone nerviosa. No, por favor. ¿Qué estás haciendo, Martín? Es que, mira, estoy sudando, por favor. Martín, ¿qué estás haciendo, querida? ¿Te puedes relajar y no tocarte? ¿Qué voy a estar haciendo, amor? Metiéndote el pendiente, te lo estoy metiendo. Te juro que si la próxima vez quieres hacer el pendiente, no te lo hago yo. Pero este... Mi corte, esto va a quedar por toda la vida. Esto va a ser una muy buena anécdota algún día. Doloroso, pero muy bueno. ¡Ay, qué bien! ¿Pasó? Te entró, sí. Esto queda por la anécdota de la vida. Mira, no tienes el brillantito, pero bueno. ¿Por qué no? Porque el brillantito está al revés y yo solo te lo puedo poner delante para la primera vez. Ah, está bien, está bien. En una semana te lo cambies, te pone de vuelta. Mira, no pasa nada. Dice, compa, ya estaba muerto. No, más no, me han avisado. Ay, qué hermoso que cantas, mi amor. Me cantas re bien igual. ¿Qué está? ¡Ya está! ¿Terminaste? Mira. No lo veo. ¡Oh, te queda genial! ¡Te queda genial! Gracias, gracias por tanto, Dolor. Esto va a quedar como una anécdota cuando... La próxima yo no te la hago, pero bueno, esta no sale tan mal, ¿no? Cuando sea viejito voy a... Para mi primera vez y encima con las agujas tan malas que tenía. Cuando sea viejito voy a contar esta historia a mi hijo y a mis nietos. Le voy a decir que esta chica me hizo un dolor de la p***. Pero bueno, yo creo que para las agujas que teníamos, que eran malísimas, ha salido bastante bien. Y la oreja tan dura que él tiene. Ah, me va queriendo a vérselo. ¿Te gusta amor? Sí. ¿Qué piensas? Que me gusta. Ahora, no te lo toques, no te lo toques. Esta noche te pones, bueno, esta noche en el rodaje te pones agua oxigenada y te haces un montón de fotitos. No, Manu, le han avisado. ¡Ay, qué guapo! Bueno, pues así ha quedado la mesa quirúrgica. ¿Alcohol? ¿Cuánto euros costó el alcohol? Cinco con el agua oxigenada, los dos costó cinco. Más las agujas, seis. Más las agujas, seis. Que valían un euro las agujas. Luego, en la tienda, los dos pendientes, ocho euros. Sí, seis, ocho. Ya tenemos catorce. Catorce. La crema anestésica que costó diez euros. Que realmente la crema anestésica era opcional porque hay gente que no se la hace. Pero bueno, yo quería hacerse con crema anestésica. O sea, en conclusión, gastamos veinticuatro euros para todo esto. Literalmente, y en un sitio te hacen por nueve, ocho. Literalmente. Y además, bueno, te duele un pelín, pero nada de lo que le ha dolido a él. O sea que... Este video valió. Esto es para una anécdota, para tachar un checklist de la lista de Mi novia me hizo un piercing como propósito de año nuevo. Pero realmente no lo recomendamos porque... No, por nada, es que si no, te gastas mucho dinero y sufres. Así que... Bueno, ahora por lo menos ya puedes empezar a cobrar después de este. Te voy a empezar a hacer piercing a mucha gente. Ya está. Bueno, ahora me apunta a hacer tatuajes. ¿Quieres que pruebe un ticket? Ni en pedo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.